vámonos vámonos estas están como dijiste llamados gritos que hay con el llamado para ella si si quieren acelerar no hay necesidad de que yo le grite porque mi grito es algo mágico pero no hay necesidad hay comandor a aquella de la operación fíjate que no le ha aliviado mira ella anda todavía yo creo que es como que él hizo más grande que se lo volvió a llenar pues si rajadito para que le saca todo yo te digo que a veces es mejor rajadito allá en la escuda allá está pata chica echándose en chichorno aquí está trompa chica ya está el sardo y allá está ahí está sardo aquí le vamos a poner le vamos a poner bola ¿a cuál le vamos a poner bola? bola en la pata el bolín 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 le vamos a poner por la bolita que tiene en la pata una bolita que le sube y le baja a ver para seguido hay animales así que les parece eso pero no es un hernia ni nada no es que es como de cebo ya casi lo traíamos la vaca así ya casi lo traíamos la vaca así ya casi lo traíamos la vaca así no lo fijamos ah sí lo traíamos así ya se me cayó el cuadrito ¿qué pasó? miren miren don don carlos su toro aquí está chirolón ajá ahí está chirolón chirolón así le vamos a poner a chirolón chirolón sí chirolón este va a ser grande igual que el tata es igual que el tata el cachinero le quedó fierro a chirolón y va a ser muco de nacimiento ya se le peló ya sí va a ser muco miren se lo echa de ver en la cabecita y este sí va a poner así a muco sí así la va a pegarle sí porque como la mamá de él es muca de nación nada que así que no esto es sin nacimiento porque nosotros no nos andamos quemando no no y que bien se lo ve a estar sumido ahí se lo vemos sumido ah yo le iba a dejar los cachitos sí no es como estos si los cachos ya tiene ir voladito ya tiene los cachitos este es pata chica sí pata chica ya ojo venga niño ahí viene la maldita venga ojo ojo tomás corran la paboda pero ahí no mucho les gusta así para arriba porque no es que hay algo que está ahí por los lados sienten ahí hasta que ahí que se siente la presión que se siente uno es que es bien extraño como dijo el maestro aquel la gravedad no es lo mismo todo hasta los carros sienten sí pues sí lo más llegas a un otro país te la sientes ajá las diferías que se siente así es que ya va a parir acá ya mira ya va a parir esa la maravilla sí mirá mirá el rubro que anda ya no le falta mucho crees que no será que como ella se cargó ya después anda así como novillona haciendo bajaditas no creo yo creo que esta ya venía preñada allá de polo después de eso se ha embullado después de eso se ha embullado sí pero si ya está bien preñada ya bien preñada porque más antes de las 50 ya parió por qué dejó la palpa también al doctor el mismo día sí pero ya está bien preñada por eso tenía 5 meses como 5 o 6 meses parece que tenía entonces ahorita tiene el chivo como 3 meses después de eso se preñó ahorita anda aquí a su alrededor de 8 meses 7 o 8 meses de 3 meses pero hay como unos 7 meses ¿quién? esta ajá sí sí porque ¿de que la palparon? no hombre de preñada es que no vimos cuando en Bollor por eso pero después de que la palpamos no como como en mayo parece que la palpamos no me acuerdo pero lo que sé que está preñada sí lo que sé que ya parió lo que sé que ya no le falta mucho lo que sé que a ver llevámoslo por allá en la guatera veo que está creciendo más el monte que el maicillo cuando tiraron ya iba otra vez el monte naciendo ajá como quieras si querés así es la cuestión ya saben que nosotros aquí andamos siempre en la rebusca ¿va Jolino? sí así queda Jolino así es que miren ahorita vamos a pasarlas permítanme vamos a pasarlas de potrero las vaquitas porque ya es necesario ahí andamos acá el día ahí ve donde les echamos sal ¿de acuerdo? pero ellas sí son días quieren andar lo que estoy viendo muchachos no es por nada pero lo que yo estoy viendo que aquí llovió duro y y allá y allá donde nosotros no llovió ahí en la sandillera pero aquí sí llovió duro aquí sí llovió duro miren miren cómo está ahí ha corrido el agua solo ahí en la sandillera no llovió así es la cuestión pero ahí vamos ahí vamos porque vayan a ver los videos del Casi Pesca ahí vamos a a andarnos un poco así tristones porque no ha llovido ahí en la sandillera y en la casa sí llovió y yo lo que estoy viendo es que aquí llovió también no sé si son mis ojos pero miren cómo se mira mojado ahí para allá bien mojado quizás por los palos pero pero a ver quizás no llovió mucho tampoco pero pero vamos a preguntar a Jolín a ver qué piensa porque para mí pienso que yo vió duro digo Jolín que ahí lo hicimos a echarme en la allá en la casa aquí en la casa en el terrenito de la casa ya está grande la guatea está creciendo la guatera a mí muchachos ya está la otra esta está más verde ahí va la bandida así es la cuestión miren para que vean estas son las vaquitas de papá del jefe porque nosotros aquí no tenemos pero ninguna muchachos ninguna así es la cosa así es la cosa miren chula de que está buena para comer la esa otra otra esa vaquita ya va para ahí también buena la vaquita para leche tiene gollercita y aquí viene este pelotín pelotín y aquí viene podo junior con reino ahí va pata chica la carmen esa que va allí este aquella que estaba muriendo esa otra que va allí la que había salido caldilla y esta esta es una de las que teníamos embrionando allá en la casa pero no agarró crilla no agarró este el embrión pues esta es cuál es esta vamos a ver vamos a ver ahí va la miquita ahí al lado va la la cincuentilla la sardita miren ahí va este sardo la de Wilmer Alfaro y Coquín de último si Coquín de última así es ella veate como 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 despreciada como despreciada y Jolino que opina usted no sé si soy yo o qué Jolino no yo mismo ya me eché pero aquí yo vio duro no no yo vio duro pero yo un poquito más yo vio bastante más porque ahí donde estábamos ahí por Pal de Mango dije yo yo vio bastante más nada poquito más miren cómo está desmojado aquí mira cómo está allá en medio de la guatera no es que no llovió más diablo de que llegué al Pal de Mango ahí me vio ajá diablo señorita pero no tenía que ir a decir porque vas no yo 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 eché de ver cuando venía bajando para abajo y no por nada muchachos les digo yo mira pues mira donde está esa cate mira ahí este escarpó ahí hace un hoyito ahí ahí no está en la sombra si es que se ve así que le hubiera caído ya izquierda bien mojado aquí vamos aquí está bonita la sombra está bonita la sombra está bueno está bueno ya teníamos días no de que el día que las pasamos cuando estábamos cortando sandillas que metieron y ya cerraron el agujero ya y cuando venimos a ver ya iban para adentro mira caerían sandillas mira ahí está la casita abandonada si y cuando venimos a ver ya iban para adentro no car está que la saque otra vez se cayó este palo cobardes esos palos de arruina ya estaba seco ya pues si estaba muerto por se cayó porque la rista no tostada ya porque están arruinados vimos esto miren cuando las vacas entran en un potrero a despuntar así cuando está bueno el pasto si ahora podemos tener unos tres días aquí está bueno está bueno aquí está grueso no miren cómo está dice gatillo la mamá de coquín no bien loca no aquí casi que debe tocar de mí otra clase ya parís mía y la madre está grande chancho que te me mando un video que casi ni me creo de chancho no jose chancho chancho con nosotros ya 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 casi no nos comentas ya no nada casi no mira los videos ya creo que ya no pero ahí estamos no estamos saludos a todos ahí nuestros suscríberes todos los poderes así va a parir también medio si se va a parir pero es una billita pe ya anda recone de chica papá ronciando ronciando anda estaba acá aparte también creo que va a esta no esta también si este ya va ya ya anda inflando el lubro ya así les digo ya la hipote que tiene goyer si pero mezcladita hemos tenido no mezclada con ya pero si jorten rojo si es hija de un toro que tenía jorten rojo de aquel pero así es buena vaya pues buena animalita es buena miren esta lleva por esta es una billita si es una billita es una billita esta la fuimos a palpar la vez pasada nosotros que la queríamos embrionar no esto no la palpamos esto no la llevamos porque yo te dije que acababa haber andado embullado unos días pero si no hubiera casi los gritos ya empezando a hacer leche no no hubiera sido la carmen la carmen ah no no la carmen igual las otras las otras dos guiris que ya como que quieren y no quieren así así la cuestión así que nos vemos en el muchachos por el apoyo por ver nuestro video Dios me bendiga Dios me bendiga a todos nos vemos en el next video nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos no vemos no ¡Gracias!